Tremenda boda de lujo en la que se realizó entre el cantante Camilo y su ahora esposa Eva Luna Montaner. Joaquin Phoenix se gana el Oscar como mejor actor y Cherlyn enternece en las redes sociales al publicar una fotografía de su embarazo. Aquí arranca el Chalala de lunes. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Ya es lunes, arranque de semana y comenzando con la información de los espectáculos. Les comento que el cantante Camilo y su ahora esposa Eva Luna Montaner aventaron la casa por la ventana. Hace cuatro años, Eva Luna Montaner y Camilo Echeverry empezaron una relación sentimental que este fin de semana se convirtió en matrimonio. La pareja se casó la noche del sábado en Florida. Eva Luna fue acompañada por su familia. Su padre, el famoso cantante Ricardo Montaner, la encaminó hacia el altar a la orilla de la playa, donde el también cantante y compositor colombiano Camilo ya la esperaba. Además de la ceremonia, la pareja ofreció una fiesta privada en la playa, donde decenas de invitados, entre ellos varios famosos, los acompañaron para ser testigos del matrimonio. Mau y Ricky Montaner, hermanos de la novia, Manuel y Julián Turizo, Emilia Joan Vera y Sebastián Villalobos fueron algunos de los invitados de la pareja. Camilo y Eva Luna han hecho testigos de su amor a sus fanáticos por medio de las redes sociales y la boda no fue la excepción. ¿Y es Joaquin Phoenix mejor conocido por darle vida al Joker, quien se gana un Oscar como Mejor Actor? Joaquin Phoenix ganó el domingo el premio de la Academia al Mejor Actor por su papel de un aspirante a comediante destinado a convertirse en un supervillano en Joker. Es el primer Oscar y la cuarta nominación de Phoenix, elogiado ampliamente por las actuaciones en películas que van desde Gladiador hasta la película biográfica de Johnny Cash, Walk the Line. Una victoria para el mejor actor había resultado difícil de alcanzar para Phoenix. Había sido visto como el favorito para el premio antes de la ceremonia del domingo. Y es Charlene quien enternece en las redes sociales al publicar una fotografía del avance de su embarazo. La hermosa y queridísima actriz Charlene inundó de ternura a las redes sociales al compartir una emotiva fotografía en la que mostró al descubierto su tierna pancita de embarazo. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la también cantante publicó la instantánea en la que se le aprecia luciendo un hermoso arreglo de flores en la cabeza, con una blusa corta de color negro y una linda falda de varias capas rosas. La tapatía de 35 años de edad aseguró sentirse plena, feliz con la llegada de su primer bebé, quien será varón. Además acompañó la imagen con un emotivo mensaje. Tú y yo, amadísimo hijo, mi equipo favorito. Fue lo que se pudo leer en la instantánea. Con tan solo algunas horas de haber compartido la fotografía, esta ya cuenta con más de 75 mil likes y un sinfín de comentarios elogiando su belleza. Esto fue todo por mi parte, muchas gracias por haberme acompañado. Yo te espero el próximo lunes con mucha más información. No olvides seguirnos, darle like o compartir en nuestras diferentes plataformas en netnoticias.mx en Facebook, netnoticias.mx en Instagram o por el 1490 de Amplitud Modulada. Que tengas un excelente inicio de semana. Yo soy Mónica Delgado y nos vemos hasta la próxima. Chau.